Muchacha, chachalo, ese rito de la vaca, un lorot de mayo, ya está casi amaneciendo y están cantando los gallos, se escucha el habla de los perros y el relinchar de un caballo, por eso es que soy más criolla que un turrupial en un papayot. ¡Y que vive el jorombo! Jala la cuerda, maestro, para que escuche un galillo bien grotito y afinao, más amolón que un cuchillo, si ahorita en los festivales está pasando rostrillo, y adonde cheque mi perroso, me reventan los portillos, poniendo mi dictadura y implantando mi cauchillo, que a quien no le guste le grito en el congresillo, porque así como me ven con menos carne que un grillo, la que me reje la reje todo, la que me tire la humillo, porque soy más peligrosa que un perreco con colmillos, como te ven una carina a las piezas de mi cabillo, si se me van corriendo las persigo por el trillo, y entre el coplas bravías les recato mi librillo, pa' que sepan que yo doy buen palo pa'l escandillo, y que sea cuando dispuesta joder de con el gatillo, por eso a los festivales que voy malas en bolsillo, no lo digo por eso no, lo digo al conocimiento y yo, no me tienes sin cuidado que alguna come castillo, por que yo no soy juguito, que se bebe con colmillos, ya se escucha el comentario, por ahí echa los pasillos, que yo cantando en el arpa friezo, más que un tornillo. Muchísimas gracias.